... Tenemos con nosotros a Ana Martínez Fernández, que muchas gracias por venir, Ana. Gracias a ti por invitarme. Y entonces nada, lo que quería hacer es una, como ya en otras ocasiones, hacer una introducción más o menos general de su trabajo y luego ella es la protagonista, la charla la dirige ella y voy haciendo una serie de comentarios y ya sabéis que está focalizado en entender su práctica desde una forma más general, más abstracta, de dónde viene, de dónde parte, cómo le ha influido el estudiar en un sitio o en otro y luego cómo ha ido desarrollando su práctica con los años hasta ahora. Entonces la práctica de Ana es una artista visual que sobre todo su trabajo está enfocado al ámbito de la escultura y la instalación, pero si bien esos son los medios predominantes, tiene un trabajo en el ámbito también del texto, de la influencia del relato, de la literatura, el trabajo también bidimensional, yo me acuerdo también de trabajos tuyos escultóricos que incluían pintura, digamos, y ya sé que has hecho cosas de patchwork y, digamos, lonas o lonetas con trabajos bidimensionales. Bueno, pues en este caso Ana estudió sus formaciones de bellas artes en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, y luego su, digamos, que complementó esa formación en teoría del arte contemporáneo, en Goldsmiths, en Londres, y creo que es muy interesante ver cómo en ese proceso de la formación, digamos, más estrictamente académica, digamos, de las bellas artes, cómo rompe con una temporada muy amplia de tu vida que es en Inglaterra y en Escocia, bajo la influencia de este aspecto, digamos, de teoría del arte contemporáneo, pero que al mismo tiempo ha influido o ha tenido una parte muy determinante en tu manera de concebir el trabajo, ¿no? Y en ese caso, yo luego a Ana la conocí a su regreso a España hace unos años, porque has estado bastantes, ¿no? Más de una década fuera, digamos, sí. Y, bueno, pues a raíz de que volvieras en 2017 o 2016, más o menos. Sí, bueno, 2016-2015, como... Pues digamos que Ana ya ha ido desarrollando una práctica artística, digamos, más constante, más duradera, abarcando nuevos materiales, nuevos procedimientos. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante de su trabajo, que es que... Y lo digo como logro, ¿eh? Porque a diferencia de muchos artistas que se consideran alternativos, pues siempre trabajan para instituciones. Ana sí que es una persona que ha equilibrado muy bien el pie institucional con un pie en la búsqueda de canales alternativos. Y yo creo que eso ya confluye de una forma más explícita en su proyecto, digamos, personal, pero de comisariado artístico, que es su propio espacio de proyectos artísticos, que se llama Pradera, que está aquí en Madrid. Entonces, ese será, digamos, el colofón de la charla para que nos explique cómo, desde el ámbito del arte y siendo artistas, podéis organizar, crear vuestros espacios de difusión, visibilización, que pueden competir perfectamente con los espacios artísticos más institucionales. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar, Ana, es para que ellos también te den la referencia, es cómo estudiar en el País Vasco, la Universidad de Bellas Artes del País Vasco, y luego en Goldsmith, en Londres, tanto esas diferencias y cómo te ha determinado a la hora de, para que ellos tengan una idea general de cómo concibes tú la práctica artística, tanto por medios como por materiales, o de dónde vienen los intereses o los recursos con los que trabajas. Bueno, muchas gracias por la introducción y nada, pues hola a todos y a todas. Y nada, bueno, pues como ha dicho Julián, yo estudié Bellas Artes en el País Vasco, en la Universidad de Bilbao, y bueno, pues la carrera de Bellas Artes, un poco pues, bueno, pues un poco como todas las carreras, al principio vas probando diferentes cosas, acabas de empezar, sí que es verdad que luego ya, hacia el final, ya sí que tenía incluso una tendencia más escultórica, digamos, no sé si eso tiene que ver con la propia naturaleza de la universidad o la tradición escultora, yo creo que tiene un poco que ver en mi caso, bueno, todas esas cosas, las razones muchas veces son un poco intuitivas, pero bueno, pues yo creo que el hecho de que tuviese una tendencia hacia lo escultórico, incluso ya a final de la carrera, tuvo mucho que ver con los profesores que yo me encontré, sí que es verdad que bueno, seguramente haya algo también como de interés más intuitivo, que no te das cuenta, como de algo que te atrae sin darte cuenta, pero yo creo que sí, como que si lo pienso, tanto esas asignaturas más teóricas y las asignaturas escultóricas, que si también lo pienso y lo traigo al presente, incluso ya en ese momento, que era a principios de los 2000, sigue teniendo como una presencia bastante fuerte en mí, pero sí que lo asocio con ciertos profesores, pues por ejemplo se me ocurre Javier San Martín en Historia del Arte, que para mí fue como una influencia muy fuerte, y luego pues por otra parte, entre otros muchos, pues Ángel Vados, que creo que además no soy la única a la que ha influenciado. No hay que ser un artista tan activo. Sí, sí, total, total y absoluto. ¿Pero y qué tiene el escultórico que no tengan otros medios para ti? Pues no lo sé, yo creo que hay algo... O sea, también es verdad que tampoco uso lo escultórico por descarte de otros medios, hay algo ahí de usar lo escultórico como primera opción sin haber probado otras cosas, que no sé si esas otras cosas me lo pueden dar, pero desde luego lo que me gusta de lo escultórico, pues no sé, supongo que sea... Hay algo ahí como esa manera de formalizar que me atrae, que para mí es muy coherente con cómo quiero decir las cosas, quizás también, que ya hablaremos de eso luego, supongo, pero como que para mí ese proceso artístico tiene que ver mucho con el hacer, con el hacer, con el hacer, ¿no? Yo no trabajo tanto como con un proyecto dado y lo encargo entero o lo formalizo como de una manera más lineal, sí que es verdad que yo parto de algo muy concreto, pero para mí ese desarrollo tiene que ver mucho con el hacer y hay algo de, bueno, pues como de ciertos haceres de la práctica escultórica que me atraen más que, no sé, Sí, como otro tipo de gestos, ¿no? O, bueno, no sé. Bueno, en contacto con los materiales directos también. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Como luego también si quieres pues podemos hablar, ¿no? Pues yo qué sé, pues como es verdad que luego vas a algo que te atrae que quieres tirar de la cuerda, ¿no? Como yo siempre, pues no sé, pues como llevar el material más allá, ¿no? Como y de una cosa pues te lleva a la otra, ¿no? Y sí que es verdad que si lo pienso pues puede ser por eso, porque empiezas a hacer algo, no sé, pues te atrae la idea de hacer un molde, ¿no? Porque, pero luego como en todo ese proceso de hacer un molde pues encuentras otras muchas cosas, ¿no? Y de ahí pues se van acumulando exposiciones, piezas y años, ¿no? Y entonces de repente tu práctica es escultórica, ¿sabes? Es un poco también así. Sí, casi inevitable, ¿no? Claro, pero yo qué sé, pues por ejemplo el año pasado hice una pieza de sonido, ¿no? Para Likra, ya sabes. O sea que tampoco me cierro a ello completamente simplemente que hasta ahora pues es lo que ha acontecido, ¿no? Como... Bueno, y luego así volviendo un poco como a esa pregunta, ¿no? Claro, con el salto de pasar de algo tan práctico como es la Universidad de Bellas Artes de Bilbao a la parte que es más trabajo académico teórico en Inglaterra. Sí, o sea, no fue un salto automático sí que es verdad que... Bueno, como que yo esperé bastante tiempo a hacer el máster incluso a ver que cuando terminé la carrera ni siquiera sabía que quería hacer un máster. O sea, yo terminé la carrera y yo, vamos... O sea, hay decisiones en la vida que quizás son como más pragmáticas y otras decisiones pues que son un poco intuitivas, ¿no? Como yo terminé la carrera y me quería ir al Reino Unido un poco además por... Bueno, que fui a ver a mi hermano porque él vivía en Glasgow y de repente le fui a ver a visitar me gustó Glasgow y fue como... Bueno, pues venga, me voy para Glasgow a ver qué onda, ¿no? Como... Y luego allí pues... A ver, hay muchas veces que, claro pues si te gusta algo es por algo, ¿no? Como... Y entonces una vez luego estás allí pues descubres... Más y te quedas tanto tiempo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, bueno, pues yo me fui a Glasgow y luego estuve ahí unos años y hasta yo creo que desde que me gradué en la universidad hasta que hice el máster pasaron como unos tres años quizás o algo así. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues la práctica artística plástica como tal siempre ha estado ahí pero bueno, ha habido como momentos en los que se ha ejercitado más y otros momentos en los que menos, ¿no? Y había algo ahí como cuando me planteé hacer el máster no sé por qué me atraían más como los másters más teóricos que más los basados en seguir haciendo práctica artística, ¿no? Como más de, pues eso, un máster de estudio practice, ¿no? Como había algo pues que me interesaba más como... No sé si tampoco por una falta de teoría en la universidad porque creo que además el país vas con ese sentido... O sea, en Bilbao, bueno, hay referencias que vuelvo a ellas o de repente me acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues no sé, pues no sé ahora cómo será hoy en día, ¿no? Pero también cuando estudiábamos tú y yo, yo creo que... O sea, en la cumpleo no había obtenas teoría, ¿no? Por eso, ¿no? Que las asignaturas más teóricas eran más historia, ¿no? Como algo así, pero sí que quizás, pues por esos profesores que te estaba diciendo antes, pues no sé, igual había ahí algo que salpicó de más teoría dentro de esas clases que a mí también, pues había ahí un impulso que me atraía, ¿no? Como... Y bueno, pues quizás también por... Ya luego lo veremos también, pero bueno, pues a mí siempre me ha traído también como... El texto en sí, he sido muy lectora, ¿no? De toda la vida, como que había algo también en la teoría que me interesaba. Y entonces eso, hice ese máster en Goldsmith y bastantes años, aunque sí que seguía haciendo cosas de vez en cuando, como cosas en plan plásticas, llamamos. Pero sí que es verdad que mi práctica era bastante más académica, como que yo me dedicaba pues a escribir, luego allí también me dediqué en la enseñanza, ¿no? Como... Era una práctica, pues eso, como... Y luego, bueno, pues que un máster de teoría pues requiere un esfuerzo grande y tampoco puedes hacer muchas cosas a la vez y en Londres menos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos momentos me centré mucho en lo que es la teoría, la academia, etcétera, etcétera, ¿no? Como... Y luego ya, pues bueno, pues eso es un poco como las influencias más de lo que es como mi base de educación, ¿no? Sí, a mí hay una pregunta que me interesa para, vamos, para cualquier artista, que es, o sea, la urgencia siempre de los artistas de estar sobreproduciendo para estar siempre, digamos, visibles para los demás. Y eso también hablamos no ahora de una época en la que todo el mundo tiene que estar subiendo cosas a Instagram para que sepa que están haciendo cosas, sino en una época donde no existía eso. Y tú consideras, por ejemplo, que el hecho de ser artista, digamos, el haber sido intermitente es parte también de tu práctica artística y ha hecho que tengas a lo mejor cosas mucho más depuradas o más pulidas que otro tipo de artistas en los que siempre hay que estar trabajando, trabajando, trabajando. Es decir, que todos esos parones, esas intermitencias también forman parte, digamos, de tu carrera artística. Bueno, sí, supongo que sí, ¿no? Yo considero carrera artística desde, ¿no? Que el minuto uno, ¿no? No desde... O sea, sí que es verdad que, bueno, pues hay una trayectoria dentro de la carrera, pero yo también considero carrera artística, pues no sé, desde que tenía una banda con 14 años, ¿sabes? Como eso que también te ha influenciado, supongo, ¿no? Pero, bueno, evidentemente, como dentro de lo que son los parámetros más de lo que pones en el currículum, ¿no? No voy a poner, yo qué sé. Pero que eso siempre es un problema, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, bueno, no sé, tampoco tengo mucho problema con la intermitencia en general, que eso es algo también que veremos cuando hablemos de pradera. Sí que es verdad que ahí hay algo como mucho más práctico, ¿no? Pero luego no he tenido mucho problema con la intermitencia hasta ahora, pues porque también, oye, pues he ido haciendo un poco lo que he podido, ¿no? Y también creo que en ese sentido he tenido suerte en cuanto a que la respuesta que he recibido la podía responder de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido momentos de mi vida que por razones, pues yo qué sé, económicas o vitales, ¿no? No puedes pasar tanto tiempo produciendo en el estudio, porque esto siempre es así, cuanto más produces y más cosas haces, más oportunidades te vienen, esto, o sea, como, ¿no? Entonces yo tampoco, bueno, como que tampoco, cuando de repente te vienen muchas oportunidades, no puedes hacerlas. Pero también hacen muchos agotarse antes. Bueno, lo que pasa es que, claro, también es muy difícil decir que no, ¿no? Depende de qué momentos. Entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el ritmo que yo he llevado hasta ahora, a mí, en mi caso, me ha venido bien, porque tampoco he tenido que producir demasiado, he tenido tiempo para producir las cosas sin tener que decir demasiado que no, hasta hace unos años, ¿no? Como que ahora, pues ya va cambiando el ritmo, ¿no? Pero hasta hace unos años. Entonces como que, de alguna manera, no sé si por suerte o por cosas, pues no sé, como que ese ritmo ha acompañado mucho de manera orgánica las necesidades que tenía mi propia práctica, ¿no? Ahora, desde luego, que sí, pues mira, ahora estoy en un momento donde están pasando muchas más cosas. Lo que pasa es que también me encuentro como más preparada, ¿no? Con más recursos. Pero luego, vamos, yo soy muy de, bueno, encontrar ese equilibrio entre hacer las cosas al ritmo que quieras. Pero tú tampoco, pero no tienes urgencia. Eso es lo importante. No tengo mucha urgencia, depende. O sea, como ahora mismo no, porque bueno, pues ahora mismo por ahora todo lo que me viene y todo lo que quiero hacer entra dentro de unos parámetros temporales en los que soy capaz de hacerlo, ¿no? Como, pero, pues no lo sé. Luego hay veces que igual, ¿no? Y hay veces que igual, pues la cagas y haces una mala pieza o una mala expo. Yo quiero pensar que, bueno, que, o sea, como que también hay que abrazar un poco eso, aunque es muy fácil decirlo. Y luego cuando, ¿sabes?, te puede dar un bajón brutal si te sale algo como... Pero bueno, no sé, también, oye, cuando hay veces que los artistas, que hay, ¿no?, artistas que producen mucho, pues bueno, también hay que entender que vete a saber en qué circunstancias, ¿no?, han producido. Bueno, no sé, como que soy un poco también a... Bueno, das oportunidades a ver a lo que sucede. Luego, oye, si alguien repite muchas veces cagada, pues ya la opinión igual que puedas tener cambia, ¿no?, pero bueno, no sé, como... Bueno, también, pues cada uno, no sé, como que esos ritmos, es un equilibrio ahí interno, pero claro, también es un equilibrio de, yo creo, de casualidad de que te pasen las cosas al tiempo que tú puedes hacerlas, porque si de repente eso te vienen muchas oportunidades buenas, pues oye, pues es que igual tienes que decir que sí a todo, porque... Bueno, pues luego, aparte, entramos ahí en las exposiciones en concreto, y para hacer el salto entre la academia, o sea, los dos pasos, digamos, del acercamiento a la escultura y luego el acercamiento, digamos, a esa ausencia que tenías, a lo mejor, de teoría, que eso yo también lo viví en la compra, ¿no? Es como, estaba la práctica, estaba la teoría, como si las dos cosas no tuvieran nada que ver entre sí, y eran enemistados unos entre otros, ¿no? Es como una cosa al suelo. Entonces, ya por entrar en la parte de temas y cómo influyen los temas en los materiales, porque al final todo se tiene que materializar y concretar, hay unas cosas de las que hablaste que me parecían que eran muy interesantes, que ya no solo es que saber cuál es la influencia del texto, la literatura en concreto, en el ámbito escultórico, y el uso que le das a ciertos materiales, o con la exploración que has hecho de ciertos materiales para que no nos enseñes obras, sino también algo que ponías en un comentario que era la idea del deseo, y entiendo que la idea del deseo no es el deseo de hacer cosas o voluntad, sino el deseo en qué sentido, y eso es lo que te pregunto. El deseo y la literatura, para la influencia en la escultura. Parece que es muy abstracto, pero... A ver, primero, como esos temas, cuando tú me preguntas de qué va la cosa, ¿no? Porque eso yo, por ejemplo, empiezo a descubrirlo recientemente. A mí, por ejemplo, me resulta como muy difícil hablar como de qué va la obra, ¿no? Eso yo creo, por ejemplo, es una cosa que veo más, bueno, pues cuando van pasando los años y ves espos o piezas que has hecho o trabajos, ¿no? Entonces, sí, empiezas a ver conexiones, pero bueno, yo antes tampoco veía, ¿no? Como sí que estaban, pero a mí me, no sé, como que empiezo como a conectar más las cosas como en perspectiva, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo, que bueno, es como lógico, la historia, ¿no? Está escrita de esa mano, no sé cómo. Y entonces, bueno, pues claro, pues muchas veces, a ver, que también, o sea, las artistas, o sea, cuando eres artista también tienes, hay algo ahí como un poco de esta dificultad o estas ganas o el no querer hablar de la obra o cómo de explícita o qué relato cuentas, ¿no? Como... Pero bueno, yo creo que también hay una responsabilidad, ¿no? A la hora de hablar de tu trabajo, que para mí, que ya me puede gustar más o menos, o en ocasiones más o menos, dependiendo mucho también de la expo, ¿no? Pero bueno, como que también es una cosa que yo... Como que me parece bien hacerla, ¿sabes? Como quizás no la hago siempre igual, ¿no? Como cuento el relato de mi práctica, ¿no? Hay veces que igual es a través de un tema como el deseo, o hay veces que es a través del proceso instalativo de esa expo en concreto, o hay veces... ¿no? Como que es un poco también casi, pues yo qué sé, eso, como generar otra obra de esa obra, ¿no? Como... Sí, de contexto, a lo mejor, ¿no? Sí, o sobre todo, bueno, pues qué me puede aportar a mí a la hora de hablar de, pues eso, sobre la literatura o el deseo, o, ¿no? Como... Y entonces, no sé, como que evidente... Esto, por ejemplo, de cómo mi... No tanto igual solo la literatura, porque muchas veces, como por ejemplo, puede ser un texto hablado en el lobby de un teatro, ¿sabes? Que de repente hay una frase que me llama la atención, ¿no? Sí, que de la pie hacer una... Exacto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo ahí que me he dado cuenta, una vez más lo digo, ¿no? A través de como analizar como... Hacia dónde... Pues qué tipo de decisiones tomas, ¿no? En la práctica. Entonces, ese tipo de decisiones, pues hombre, pues tienen como... Como una rutina también, ¿no? Y vas viendo un poco como cosas que se repiten. Y yo sí que he visto, pues en mi práctica, que sí que me apoyo en el texto o en cómo decir las cosas, ¿no? No sé si tanto la literatura, ¿no? Como más eso, como... Sí que es verdad que, bueno, como yo trabajo a veces como... A través... O sea, yo parto como de ciertos relatos, ¿no? Como... Es un poco... A ver, es como complejo, ¿no? Porque... O sea, sí que es verdad que hay algo ahí como del... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no represento el relato, no hago representaciones del relato, no me interesa en absoluto como una representación literal del relato, tanto mío, personal, como algo que leo, o, ¿no? Hay algo más ahí como de conexiones de temas o conexiones de imágenes, ¿no? O... O... Que tiene algo de confuso también que me interesa. A mí, por ejemplo, esa confusión me interesa bastante a la hora de formalizar, ¿no? Tanto como... A mí no me interesa que tú te confundas en una espomía, ¿no? Como... Sí que me interesa como que haya ciertas narrativas que te lleves o que, ¿no? O que te provoquen, pero que quizás las referencias que te provocan esa situación o esas piezas son tuyas propias, ¿no? O sea, como... A lo que me refiero a eso, ¿no? Como que hay una... Hay una claridad en esa confusión, de alguna manera, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, que es organizada, es una confusión organizada. Eso es, ¿no? Y entonces, bueno, pues como... Esa cosa del deseo, quizás, bueno, también hay algo ahí de... El deseo, quizás, cuando hablo del deseo, no sé, ahora pensando, a mí me viene más como... Creo que también mi obra, como vais a ver luego, os pondré ejemplos, ¿no? Pero es una mezcla muy entre lo figurativo y lo abstracto. Hay algo ahí como de ese entre medias que me interesa, ¿no? Y entonces sí que es verdad que, por ejemplo, ese deseo viene cuando elijo ciertos objetos figurativos que de alguna manera como se convierten en otras cosas, ¿no? Que eso es también lo que me interesa. Entonces, quizás el deseo, no sé, o igual viene de otra cosa, ¿eh? No lo sé ahora, pero si pienso en el deseo, pienso como... Sí, pues eso, en esa gorra o luego podemos hablar... Porque a mí también me gusta hablar, sobre todo cuando usas palabras así como de se... O sea, me gusta hablar como con una imagen delante, ¿sabes? Pero bueno, pues yo qué sé, mira, pues estas... O sea, estas es pues de aquí que las hice... Porque están en orden cronológico, ¿no? Estos están en orden cronológico, no son todas, aquí hay una selección, porque eso también... Bueno. Bueno, pues si quieres puedes empezar con la de salón. Esa es la que iba porque cuando has dicho deseo, pues bueno, pues me voy un poco ahí, ¿no? Que estás tres de aquí, ¿veis, no? Bien. O sea, ahora mismo mi web... O sea, aquí puedes poner un poco todas las espos que quieras, ¿no? Esto es una cosa que hago yo. Y no por tener... No por dejar atrás cosas, ¿no? Luego veremos, ¿no? Hay cosas que evidentemente de la práctica, la práctica acaba evolucionando, ¿no? Yo no me... O sea, como... Quizás hay veces que te identificas más con cosas que has hecho en el pasado, otras veces menos, pero sí que es verdad que yo sí que veo como... Identifico mucho la evolución y entiendo mucho por qué esas cosas estaban ahí, ¿no? Y por qué las hice y dónde estoy ahora, ¿no? Entonces, pues ahora mismo ahí en la web tengo un poco como de esos inicios, porque me apetece que esté, aunque no tiene prácticamente... O sea, formalmente, a priori, no tiene mucho que ver, aunque luego sí que tiene que ver, ¿no? Y luego tengo aquí esta de Tom, sueño, suelo, la más mala, que es un poco... Ahí hago... Ahí es como cuando empiezo a cambiar todas y esas justo, esas tres, son tres espos que hago en colaboración con Ferran Pla, ¿no? Que para mí también es súper importante ese momento en mi práctica artística y como esa colaboración como que me hace encontrarme... Esa cosa que también podemos hilar luego con Pradera, ¿no? De que hay veces que no tienes que hacer el trabajo tú sola, ¿no? Que hay veces como que ese apoyo, ya sea como de un profesor que crea en ti o tu familia, si tienes la suerte de que, ¿no? Como... O bueno, pues un colega, ¿no? Que de repente como... Entonces, bueno, pues para no... Pues estas tres, ¿no? Que están con Ferran. Esta de aquí, Tom Finishes Back at the Root of Itself. Bueno, no, esta es la de Tokio, la de Osaka. Osaka, ¿no? La de Salón, que es un poco una segunda parte de esa. Bueno, las fotos es que yo tampoco soy, a ver si... Pero, bueno, esta expo que se hizo aquí en Salón, no sé si conocéis Salón, que es un espacio independiente de aquí, de Madrid. Bueno, súper recomendable, vamos, Kato y Ángela, que son la gente que lo llevan. Increíbles, ¿no? Como, bueno, pues esta expo, pues bueno, pues para mí habla mucho del deseo. Es que no sé muy bien qué puedo decir, o sea, ¿no? No, pero por tener referencias también. Porque el zapato con la lengua es de la siguiente expo, es también de esta. El zapato, bueno, eso empieza un poquito aquí, ¿no? Como Tom Finishes Back at the Root of Itself, que es un poco una expo que hicimos para este espacio en Japón, en Osaka. Y de aquí partimos de este texto, de un texto de Simone Forti. Bueno, partimos de varias cosas, ¿no? Como de esta colección de Miucha Prada del 2013. Bueno, aquí es un poco como eso, pues otra vez amalgama de referencias que generan otra cosa, ¿no? Que a priori no tienen nada que ver, tampoco me voy a extender muchísimo aquí en el proceso creativo, pero bueno, pues esto sí que partía como de este texto de Simone Forti. Y había una frase dentro del texto que era Tom Finishes Back, no, Tom Starts at the Root of the Teeth and Finishes Back at the Root of Itself. Como tú cuando dices Tongue, ¿no? Como la propia palabra Tongue hace eso. Te tocas la raíz de los dientes y terminan la raíz de sí misma, ¿no? Entonces había algo ahí también ya de, ¿no? Como, bueno, pues para Ferran igual otras cosas, que esto es lo bonito también de trabajar así, ¿no? Como que nos dábamos como mucho feedback, pero luego también, pues él quizás contaría esta expo incluso de otra manera, ¿no? Como que, y entonces ahí, pues claro, pues tenía que ver mucho también pues con el movimiento, con el texto, ¿no? Como con el deseo, con la mentira, ¿no? Ahí es como, y entonces esta expo, pues no sé, bueno, pues tampoco una vez más, no hay una representación del deseo lineal o de este texto, ¿no? Como, pero bueno, pues un pintal labios gastado, una lengua encima de la ventana, estas cosas así como más de resina, ¿no? Como el sobre, bueno, entonces de ahí un poco, pues quisimos... Como punto de partida. Eso es, eso era una expo un poco, bueno, en ese momento no era punto de partida, ¿no? Luego una vez más, como luego ha dado pie a otras, pues ahora sí que la ves como punto de partida, ¿no? Pero en ese momento pues era otra cosa. Y entonces de ahí, un poco, de manera muy breve explicado, ¿no? Surgen como estas lenguas y estos zapatos, ¿no? Mocasines. Y entonces lo que pasa también en esta expo es que esta expo la hacemos a distancia prácticamente, ¿no? Como hay una cosa ahí también del proceso instalativo a distancia y también, aunque disfrutamos muchísimo de hacer estas piezas, pero bueno, también tenían unas limitaciones... Sí, incluso de montaje. ...de tamaños para mandarlas a Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como veíamos que todavía había algo ahí que estábamos muy a gusto trabajando juntas, que queríamos continuar, y queríamos continuar también haciéndolo en Madrid, pues para poder hacer algo un poco más, bueno, grande o ambicioso o no ambicioso, como porque esto no sea, ¿no? Pero bueno, como algo más, bueno, donde pudiésemos meter más la mano también, sobre todo en el proceso instalativo, ¿no? Y entonces de ahí, pues hicimos esta, la de salón, que tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Un poco como la, casi como la temática es un poco la misma, de alguna manera, ¿no? Pero como que queremos, pues ya quizás centrarnos más, ya no están esas piezas de resina, ¿no? Aquí nos queremos centrar más en el zapato y un poco como también llevarlo al suelo, ¿no? Y también, pues como siempre, o sea, yo no hablo de expo site specifics, ¿no? A mí no me interesa mucho eso, pero lo que me interesa es el espacio en el que voy a exponer, ¿no? Como, o sea, muchas veces como, bueno, yo pienso mucho siempre en el espacio en el que voy a... O sea, como hay veces que te imaginas las piezas, hay como la luz que entra, tal, y en este caso, pues el suelo de salón, que encima es tan representativo, ¿no? Para nosotros, no solo como ya un espacio expositivo, sino lo que es salón, por lo menos para mí, significa, ¿no? Sí, en concreto ese suelo, o sea. Sí, y entonces, bueno, pues desde ahí hasta, ¿no? Como llevar el zapato al suelo, o luego, por ejemplo, tener la suerte. Yo también siempre intento, ¿no? Como había esta idea, ¿no? De la plataforma forrada de terciopelo, pero evidentemente, bueno, eso es una cosa que tampoco rige mi práctica al 100%, pero sí que la tengo muy presente, que es como el waste, ¿no? Que produzco el desecho, ¿no? Que produzco en las obras. Entonces, bueno, pues de repente, una plataforma de madera, ¿sabes? Toda esa madera que hago, y justo, bueno, pues, como que encontré esas maderas, así como tiras, ¿no? Como en un sitio, tampoco. Y entonces fue como, ah, perfecto, pues venga, las utiliza, ¿no? Como que también muchas veces es depende de lo que vaya pasando, ¿no? Pero bueno, pues igual esa idea se hubiese formalizado de otra manera si no hubiese encontrado las maderas para esa plataforma, ¿no? Pero bueno, un poco así... Y en la siguiente también, la más mala era para... Sí, y la más mala... Bueno, si quieres paso esta, es muy rapidín para que veáis un poco, ¿no? Como, bueno... No sé si las estoy pasando demasiado rápido, pero bueno, así un poco para... Bueno, para que veáis. Y luego ya la más mala, que esto es, bueno, un proyecto de dos chicas de Lisboa que ahora tienen una galería que se llama Mala, ya con espacio físico, pero en este momento, súper mala, bueno, pues era más como un espacio independiente que hacía cosas en otros lugares, ¿no? Sí, en otros lugares, sí. Y entonces para la más mala, que hicieron aquí en justo, bueno, pues como una semana antes de todo el confinamiento y todo esto, para Arco del 2020, pues hicimos... Hicimos esto también con Ferran, hicimos estas... O sea, ellas iban por la feria y por otros lugares de Madrid, pues con su bolsa, porque Mala es bolsa en portugués y es un poco como que en estos eventos, ahora ya no, porque tienen lugar físico, pero en estos eventos que hacían, siempre tenían como unas bolsas, bueno, distintas, ¿no? Y entonces, como, bueno, pues esta idea también de la bolsa de cartón, de terciopelo con las lenguas, pues hicimos esto para ellas en ese momento, como... Y bueno, pues no sé, pues sí, hay deseo, ¿no? Esto, pues sí, remite, ¿no? Pero bueno, es que como tampoco las imágenes hablan un poco por sí solas, ¿no? Pues además el salto a las siguientes, a las siguientes de Aparador Monteleo, ¿no? La siguiente ya es, a partir de ahora, ya... Pero aquí ya hay como un cambio sustancial entre el uso de los materiales, el display que tienen las obras... Bueno, claro, luego ya a partir de aquí son expos individuales, ¿no? Que sí que es verdad que yo, por ejemplo, con Ferran, siempre hay una... Es como, pues sí, quedo contigo, ¿no? O me vienes a visitar al estudio, pues hay algo de ahí, ¿no? Como... Pero bueno, a partir de aquí sí que ya es como trabajo individual y bueno, pues un poco de forma natural, yo creo que cuando trabajas sola, pues ya las decisiones cambian un poco, ¿no? Como... y no sé... ¿Qué son las cosas que han cambiado respecto a trabajar con Ferran? Bueno, no sé, como que quizás... O sea, son modos de trabajar diferentes, ¿no? Como no es lo mismo trabajar como... Y no porque sea mejor ni peor, ¿eh? Porque, por ejemplo, con Ferran... O sea, siempre nos hemos entendido súper bien, ¿no? Como... pero bueno, hay esta cosa también de... Pues de que igual a él se le ocurre algo que a mí no, ¿no? Como... o sea, ya partiendo de ahí, ¿no? Algo tan simple como eso. Y entonces, bueno, pues muchas veces como que cedes... O sea, ceder suena un poco condescendiente, pero es un poco como... Dejas que eso suceda porque, jo, tiene que suceder, ¿no? Como... o... o bueno, como no sé, pues yo qué sé, el propio proceso. No es lo mismo trabajar sola que tomar las decisiones. O sea, como que hay un proceso también, por un lado, más rápido cuando trabajas con otra persona, porque son dos cabezas, pensar... Pero luego también hay otro proceso que es más de dialogar y de tira y floja también, ¿no? Un poco como, ah, pues yo lo veo más por aquí o, ¿no? Como... porque cuando estás... No, que tienes que negociar con otra persona. Sí, hay un proceso de negociación que es muy, muy diferente. Aunque, bueno, luego también el proceso de negociación tuyo propio en el estudio, hacia dónde vas... O sea, hay veces que, por ejemplo, es también más, ¿no? Como que tú estás haciendo algo y igual la persona, en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba con Ferran, veía claro, ¿no? Y hay muchas veces que en el estudio, pues igual eso te cuesta más verlo, ¿no? Porque es que no es lo mismo. O, por ejemplo, yo qué sé, no es lo mismo trabajar cinco horas en algo que estás mirando durante cinco horas y que venga otra persona y que lo mire por primera vez. Entonces, o sea, es que es muy diferente, ¿no? El proceso de decisiones. Pero, pero bueno, no sé, como que, bueno, había también como, o sea, las, bueno, también, claro, toda la, sucede todo el confinamiento, no sé qué, y ya, bueno, pues como, pues se empieza... Porque esta exposición es del año pasado, ¿no? Y esto lo estás haciendo simultáneamente con las residencias del Matadero, ¿no? Eso es, sí. Como a partir del... Pero aquí no está la residencia del Matadero, ¿o sí? Es que no, el título no me lo sé. No, aquí no. O sea, bueno, en la residencia del Matadero tampoco... ¿Y cómo es trabajar simultáneamente con estos dos proyectos? Bueno, lo bueno de la residencia del Matadero, en este caso, es que claro, o sea, bueno, a ver, hay diferentes modelos de residencias, ¿no? Hay residencias que son una calle exclusivamente para que tú produzcas obra que quizás vayas a enseñar en otros lugares, y hay otras residencias que son producir obra para una expo de final de residencia, ¿no? En Matadero, en esta ocasión, que yo también por eso a mí me apetecía, porque era básicamente, Matadero te proporcionaba en este caso, un espacio, un lugar de trabajo y una financiación económica, tanto una parte de honorarios, ¿no? Por tú estar ahí trabajando, y luego otra parte de costes de producción. Pero tú todo aquello que producías en Matadero sí que es verdad, que había una especie de jornadas de puertas abiertas, en las que tú podías explicar tu proceso de trabajo y enseñar un poquito lo que habías estado haciendo, pero no era en absoluto una exposición, ¿sabes? Era como, bueno, unas jornadas de puertas abiertas. Y lo que te permitía también esta residencia era producir... que la obra que produjese se podía enseñar en otros sitios, ¿no? No tienes aquí las muestras, ¿no? Bueno, es que aquí, a ver, salvo... A ver, evidentemente en Matadero, claro, no tengo fotos de... O sea, tengo... No, vemos esta de Aparador Monteleón. O sea, a ver, todas estas piezas que ves en Aparador Monteleón están hechas durante la residencia de Matadero. Lo que pasa es que luego hay otras muchas que hago en la residencia de Matadero, claro, porque, pues bueno, pues el proceso de editar lo que enseñas en una exposición casi siempre quitas cosas, o sea, es como... Pero bueno, pues en Matadero, claro, pues aquí, por ejemplo, no tengo... Hay ciertas cosas que todas... Bueno, porque también hay cosas que a mí me gusta... O sea, tengo una... Hay piezas que, yo qué sé, como que he hecho en el 2019 o en el 2020 o Matadero que todavía, bueno, pues están ahí y ya encontrarán su lugar en cuanto a la relación que tienen con otras en un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, las manzanas, ¿no? Las manzanas es algo que yo, por ejemplo, enseñé durante las puertas abiertas de Matadero, pero es una pieza que está ahí, pero bueno, como todavía no se ha enseñado en expo, expo, o no se ha enseñado en un contexto donde haya, bueno, como una línea narrativa, ¿no? En la exposición, de alguna manera. Me las he enseñado más, pues como piezas de producción en residencia, ¿no? Bueno, ¿y de esta nos enseñas piezas? Y entonces, esta es en Aparador Monte León. Bueno, Aparador Monte León, aquí en Matadero sí que es verdad que empiezo un poco... A ver, yo creo, voy a enseñaros un momento la pieza de la cortina, que es un poco de donde parte, bueno, de donde parte un poco también mi proyecto en Matadero, que es también una cosa, ¿no?, que supongo que lo haréis en el futuro, pero una cosa también es como cuentas una exposición, otra cosa también es como pides una residencia, ¿no? Como para pedir una residencia, pues evidentemente tienes que ser un poco más específica a la hora de contar qué vas a hacer, ¿no?, como aunque luego eso cambie, pero siempre tienes que contar un poquito cuál es tu intención a la hora de hacer, que es una cosa muy difícil, porque normalmente... Claro, ahí te obliga a concretar, ¿no? Eso es, eso es. Pero bueno, como que yo también... Hay modos, ¿no?, de hacer eso a través de la escritura, por ejemplo, que es una cosa que yo, pues con las convocatorias, tiro mucho de la escritura precisamente por eso, porque si tengo que proyectar una narración de algo que todavía no he formalizado, como que me resulta más fácil generarlo con el propio texto, ¿no? Que exista esa dinámica cuando saben que no tiene sentido. Pero bueno, tengo que decir que en la residencia de Matadero, pues bueno, a ver, es normal, también hay un jurado, tienen que partir de una idea y tienen que ver qué es lo que puedes... Ellos tienen que poder proyectar, ¿no? Pero lo bueno de esto era como que partiendo de esa base, como que tú luego podías hacer... O sea, tenías total libertad a la hora de desarrollar ese proyecto. Yo sí que es verdad que si me leo ahora el proyecto que escribí para la residencia de Matadero, hay muchas cosas que no he hecho porque me he ido por otros derroteros, porque esto siempre pasa, ¿no? Como que es un poco a mí también lo que me interesa de ese proceso creativo del hacer en el estudio, ¿no? Como yo genero haciendo. O sea, no... Hay veces que sí, ¿no? Como que se te... Pero genero sobre todo haciendo, es como más me interesa trabajar, ¿no? Como... Y entonces, bueno, esta... Esta exposición, todo esto también parte un poco como... Bueno, el proyecto que yo hago para Matadero es un poquito... Una vez más, ¿eh? Esto es muy contextualizado, evidentemente, pues en el texto de Sala no pones todas estas cosas, ¿no? Pero parte un poco como a través de un movimiento literario que a mí me interesa bastante, que son las New Narratives, ¿no? Y dentro de ese movimiento literario que es muy extenso hay una escritora en particular que a mí me interesa mucho que es Dodi Bellamy, ¿no? Y me interesa por sus temáticas, por su modo de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo a través de... No es tanto como... O sea, te basas un poco como en ese tipo de lectura para generar también como tus propias metodologías, ¿no? Como... Bueno, pues eso, como a la hora de partir de algo, ¿no? Como que yo, bueno, cuando planteo los proyectos de esa manera o se me ocurre algo, siempre parto de ahí, ¿no? Como... Pero no como... O sea, pero única y exclusivamente como punto de partida, no algo que me interese representar, ¿no? Una vez más. Y entonces, bueno, y a partir de ahí unas sillas de playa que me encuentro como... Bueno, pues fuera de nuestro estudio, ¿no? Como... Y esas sillas de playa, que tampoco es como una deconstrucción, ¿no? Es un poco también como... Bueno, pues como me interesa de alguna manera como utilizar ese material, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta cortina está hecha con... Con la estructura de la silla de playa, es de... O sea, esto es como una explicación formal, pero no... O sea, no hay nada de la memoria o la narrativa de estas sillas que me interese tener. O sea, yo... Eso no me interesa. Sí, el material de que está hecho así. Sí. Entonces, como... Pues hay una estructura de madera de la silla y cuando... Y yo genero serrín, digamos, ¿no? Y entonces hago como esta persiana, un poco como... Bueno, como que remite un poco como a ese tipo de mobiliario de los años 80, ¿no? Un poco, yo que sé, como luz de luna, como... ¿Sabes? Como... No sé, muy bien como... Y entonces... Y luego, eso por un lado está el serrín, que aparte de eso, por ejemplo, en todo el contorno de la galería está he metido, porque también yo tenía como esta idea, como... Cuando fui a instalar esta exposición, yo me llevé como algunos restos que me quedaban todavía de la estructura de la silla, porque me apetecía un poco como que el ambiente... Que fuese un poco turbio, ¿no? Que estuviese un poco sucio. Y entonces yo me imaginé, bueno, pues igual si me pongo a cerrar aquí la silla, pues se manchan los cristales, hay algo ahí, pero eso no sucedía, pero lo que sucedía es que había justo como ahí... Un hueco. Un hueco entre el suelo y el... Y se me quedaba el serrín, entonces, claro, o sea, me pareció como una cosa como hasta mejor, ¿no? Sí, un dibujo, he hecho. Sí. Luego también había esta cosa también como... Bueno, que esta galería tiene como una vitrina, y a mí había algo también de... Bueno, y en esa vitrina es un poco como también... No hay una obligación, por supuesto, como la persona que lleva este espacio no es que te obligue a poner algo en la vitrina, pero es un poco como, bueno, pues algo que está ahí, que lo puedes usar. A mí, por un lado, no veía ninguna de las piezas ahí, no veía como mi expo, nada, pero de repente cuando pasó esto del hueco de la galería, pues ya tenía como un poco más de sentido incluso llevarlo aquí, ¿no? Y que hubiese ahí como algo como muy sutil, ¿no? Como dentro de la vitrina. Pues bueno, pues ese tipo de hallazgos que encuentras en el estudio, pues que también... ¿Y la gorra, por ejemplo? Y la gorra, la gorra viene de... La gorra son los, básicamente, los hilos de... A ver, voy a poner... La gorra son, o sea, si tendencialmente como estas sillas de playa, que son un poco como... Bueno, pues no, las típicas sillas de playa, así antiguas, un poco como casi como las sillas de director, ¿no? Que tienen como esta estructura de madera, pero luego tienen como la tela, es un poco como... Sí, como no es nada rígida, es como... Bueno, como otra forma que acoge... Que de repente toma la pieza que estás haciendo, ¿no? Es un poco como de una idea originaria, que encima... La primera idea que yo tenía era hacer una gorra de serrín, que las tengo, ¿no? Y las tengo todavía ahí, es una pieza que no... Todavía no, ¿no? Como... Pero de repente en el proceso, pues yo que sé, muchas veces, incluso todas estas cosas son, por ejemplo, como que mezclas resina y de repente te sobra resina, no la quieres desperdiciar y entonces pones un molde, pero al día siguiente lo sacas y hay veces que te gusta más eso que, ¿no? Como... Que la primera idea que has tenido, o sea, que es que nunca sabes, ¿no? Cuando va a aparecer aquello. Y la gorra, pues mira, pues la gorra para mí tiene otro punto de deseo, ¿no? Otra vez, como... Pero bueno, hay algo ahí un poco como... Hay algo como muy confuso también, como que no llega... No llega a estar ahí del todo, ¿no? No sé, hay algo ahí del no estar del todo, no contarte todo, ¿no? Como no... Dejarte algo ahí un poco como en secreto, ¿no? Como... Que, bueno, pues que me gusta. Pues si quieres, es que por tiempo, si quieres antes de pasar a... A Pradera, nos cuentas la última exposición esta que has hecho que se llama Compost. Entiendo que el compost por el compost por el desecho y trabajar con desechos... Compost viene un poco... No. Es un juego de palabras. No, no, no viene nada de ahí. Viene de... O sea, bueno, sí y no, ¿no? Como, bueno, primero, aquí en realidad el nombre de la expo a mí me interesa que sea más, a ver si aquí sale. O sea, es que no lo puedo, no sé por qué... Bueno, habrá alguna manera, pero yo no sé cómo poner esa barra de ahí, ¿no? O sea, el título en realidad es como que la barra cubre la M un poquito sin tocar la P, ¿no? Como, es como que la pata de la M sale, ¿no? Como que sale un poco de la... Y entonces además divide, ¿no? Como del... Y se queda la palabra post, ¿no? Pero en realidad, de alguna manera la M está ya en el post, ¿no? Como que hay algo ahí que me apetecía también jugar con eso. Y entonces aquí, ¿ves? Que no lo puedo hacer, bueno. Pero vamos, como que yo entiendo el título de esta manera, ¿no? Y nada, pues en esta expo, bueno, el título viene un poco, sobre todo como una frase que dice Steve... O sea, bueno, hay un vídeo que sale Simone Forti y Steve Paxson como en el lobby de un teatro en Nueva York, que es un poco random, es un vídeo de dos horas que no es ni una conferencia, ni simplemente están como un poco, bueno, hablando de manera súper casual, simplemente que tienen un micro, ¿no? Y esa conversación, en vez de suceder como está sucediendo la tuya y la mía ahora mismo, pues sucede en un lobby y ellas pues se levantan, se... O sea, como se tiran al... Están en el suelo de repente como hablando, o se acercan, se tocan, se separan, pero siguen teniendo una conversación. Hay algo ahí en ese momento, además, bueno, pues no sé si Simone... Bueno, el caso es que habla también mucho como de... Porque se conocen desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando sucede ese... Es en el del 2006, 2016, ¿no? Cuando están ahí en el lobby. Y bueno, pues eso, en dos horas imagínate dos amigas lo que pueden hablar, ¿no? Y entonces hay un momento que Steve Paxson dice algo, dice... I like compost a lot. It is something that you can do that is gonna happen anyway. Y en realidad, pues hay algo de esa frase, o sea, que yo no sé muy bien tampoco como... O sea, no hay una explicación aquí como súper densa y se suda del por qué, pero a mí, primero, como que me atrae esa forma de decir lo que es compost, ¿no? Me atrae ese modo de pensar en el compost, ¿no? Pero no solo de forma orgánica, sino de cosas que, bueno, pues algo que puedes hacer que va a suceder igualmente. Como hay una inutilidad ahí que me atrae un poco, pues supongo, como algo también que tiene mucho que ver con esta confusión de la que hablo, ¿no? Como lo confuso que puede ser clarificador lo que va a suceder igualmente, ¿no? Pero a la vez puedes hacer, ¿no? Como esa inutilidad también, como... Bueno, que tiene su sentido, ¿no? De alguna manera. Y entonces aquí, en esta expo, en París, bueno, parto sobre todo. Esta expo se iba a hacer también en el 2019, no, en el 2020. O sea, que es una expo que también, evidentemente, estas piezas que veis aquí no son las piezas que iba a enseñar en el 2020, ¿no? Hay algo ahí de, por ejemplo, mira, pues una de la cortina esa que habéis visto antes de Serrín, esa era una idea para esta expo, ¿no? Porque también, bueno, estaba esta ventana, ¿no? Una vez más, a mí, esto es como un espacio bastante doméstico, ¿no? Había... Entonces, bueno, estas piezas que las he hecho hace muy poco, ¿no? Como para esta expo, pero sí que es verdad que parten mucho de esas ideas que aparecen y desaparecen un poco también en estos dos años, ¿no? Esa intermitencia también, una vez más, ¿no? Entonces, bueno, la expo sí que es verdad que tiene que ver mucho como con la idea de la veneciana, una vez más. Es un poco como llevar la verticalidad como de esa cortina de oficina a la horizontalidad de la veneciana, ¿no? La veneciana, no sé si sabéis a lo que me refiero, pero es básicamente este tipo, ¿no? De estores, ¿no? Que son como estos estores horizontales que también tienen un poco... Bueno, pues que puedes, ¿no? Que si giras, dejas un poco entrever o... Sí, regular, si haces que entre un poco de ver. Entonces, bueno, un poco la pieza central... Yo nunca tampoco parto de... Ahora os cuento también por qué, si se da tiempo, vamos, porque no sé si... Sí, para poder hablar de pradera, bueno, cinco minutos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues no sé, pues igual, mira, os enseño simplemente la diferencia entre, por ejemplo, esta, ¿no? Como que esta pieza se enseñó durante Arco este año y, bueno, es como un modo de enseñar una pieza de dos maneras, ¿no? Para mí, y sin saberlo, evidentemente, ¿no? Como para mí esta pieza, una vez sale del estudio y tiene como esta perpendicularidad, este espacio que era tan alto, ¿no? Como que aquí en estas fotos no se aprecia, pero tenía como seis metros de altura y estaba atada con cuerdas. Y una vez la llevo a París, que es un espacio como mucho más pequeño, ¿no? O sea, sí que es verdad que esta pieza abraza mucho todo ese aire alrededor, ¿no? Como ese recorrido, pero luego llega, cuando llegué a París, por ejemplo, Incluso al principio, cuando vi el espacio, claro, yo llevaba como esta pieza entera, ¿no? Que son muchas más lamas también, como... Y cuando vi el espacio lo vi tan pequeño que me generó un poco de conflicto. Me acuerdo esa noche como en la cama, ¿no? Como, ¿cómo hago yo esto ahora, no? Pero de repente, bueno, pues como que se editó un poco. En vez de tener dos estructuras, solo tenía una. Y de repente, porque esta pieza, por ejemplo, tiene muchos, muchos matices... Es que como no me da tiempo, pues voy a pasar así rápido y hablar solo de esta. Pero tiene muchos matices como de materiales, ¿no? Las propias lamas que están sacadas de moldes de chándal, ¿no? De chándal de adidas, no sé si lo veis ahí. Entonces, de repente, aquí en este cuarto, como todas esas... Esos detalles más de la textura, del material, de las cosas que eran mate, de las cosas que eran brillo, de cómo caía. Pues aquí de repente se generaba como un encuentro muy íntimo con esa pieza de otra manera, ¿no? Que quizás en la otra expo se generaba otra cosa, pero como que hay veces, ¿no? Como que los espacios lo que te dan también, que a priori igual te tira para atrás. Pues para mí, por ejemplo, jo, esto fue como un gran hallazgo, ¿no? El poder enseñar esta pieza de forma tan íntima, ¿no? Como todo esto, se veía la perfección, la luz también. Y claro, es que no me puedo extender muchísimo más, ¿no? No, no, ya por cuestiones telegráficas... Claro. Da el salto a pradera. Y ya el salto a pradera, pues bueno, sí, os hablo... De líneas generales, sobre todo también porque entiendan la función de cómo importante es que un artista también tenga un espacio donde organizar exposiciones o presentar proyectos de otros artistas y el trabajo que tú desarrollas con ellos, al final de apoyo, guía, cómo interactuáis, etc. Así igual mejor para que veáis el espacio. Bueno, como muy rápido, pradera, o sea, pradera, este espacio que veis aquí, que es como un rectángulo así, tampoco es muy grande, pero es mi estudio, ¿no? Entonces, cuando puedo, por cuestiones sobre todo de tiempo, de agenda, etc., etc., se producen exposiciones, ¿no? Y cuando digo puedo, y esa intermitencia viene aquí muy al uso también, para mí quizás, por ejemplo, hay una decisión mucho más intencionada, por un lado, de hacer hincapié en esa intermitencia, que por otro lado, no está muy pensada esa intermitencia, ¿no? Esa intermitencia sucede pues porque, pues eso, pues igual el espacio no está disponible, aunque eso ya es un poco más, por razones prácticas, pero la intermitencia sucede sobre todo porque a mí, a las personas que invito a pradera, lo que me interesa sobre todo es que tengan todo el tiempo que necesiten para instalar como... y para que podamos tener como un diálogo esa persona, si es que, ¿no? O sea, casi siempre sucede, ¿no? Como, pero que se pueda, o sea, como que el artista que venga o el artista que vengas poner, si necesita, por ejemplo, en este caso WeColors, pues el primer día a la hora como de instalar, o incluso ni siquiera instalar, porque yo me acuerdo el primer día que vino WeColors aquí, simplemente trajo los... o sea, como tú traes los dibujos a ver si en esta luz, pues mola verlos, ¿no? O sea, eso fue como nos hizo más, ¿no? O sea, se encendió la luz de pradera y claro, pues eran increíbles, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso fue como un proceso como también muy lento, ¿no? Porque creo que, que bueno, que hay veces que es importante, ¿no? Como hay veces que no, que es rápido y no pasa nada, ¿no? Pero simplemente como que pradera se puede adaptar a las necesidades de la expo y ni siquiera ya casi, es un poco las necesidades de la expo, porque... y por supuesto las artistas, ¿no? Sí, pero justo al contrario, o sea, que tienes que adaptar a la agenda de la galería, claro. Claro, entonces, pues eso, como que también pradera, para mí es muy importante, como sobre todo ese proceso instalativo, y es muy importante porque... porque claro que sí, tú eres artista, tú tienes una práctica, tú trabajas en el estudio y claro que hay un proceso de aprendizaje muy grande, pero hay otro proceso de aprendizaje muy grande que es a la hora de instalar. Primero, tienes que tener la oportunidad de exponer, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? Y segundo, que en esa oportunidad a la hora de exponer, pues tengas como un contexto y un ambiente que realmente te permita hacer lo que quieres hacer, ¿no? Como... y hay veces que necesitas tiempo para pensarlo y para confundirte y para cambiar de opinión y, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pradera está... o sea, yo considero que pradera es muy importante que eso suceda, ¿sabes? Como el proceso instalativo. Y nada, bueno, pues si queréis os enseño un poco... Por cierto, si estáis interesadas, esta semana se inaugura la tercera... La próxima de pradera, si queréis venir, pues escribid ahí a... Bueno, y nada, pues esta era la de WeColors, la pasas así como rápido. Que también es importante como los textos que acompañan, ¿no? Como dar tiempo a que se produzca eso de una manera como no tan rápida. No suelen ser unos textos descriptivos de lo que sucede, ¿no? Es un poco también como un tipo... un acompañamiento, casi como eso que decimos de cómo cuentas una expo, ¿no? Yo prefiero contar una expo como acompañando que no tanto, ¿no? Como describiendo lo que ha sucedido en el proceso. Un prospecto médico, ¿no? Sí, y luego esta es la segunda que hicimos de Antonia y Amaya, y era un vídeo. Un vídeo que, bueno, si estáis interesadas también, está en Vimeo, vamos, lo podéis ver. Y aquí, bueno, sí que aquí hice como un poco una intervención para Toni, porque, bueno, también llevábamos mucho tiempo hablando de esto, y cuando le propuse, pues, bueno, también a mí me interesaba como que no fuese una exposición donde se proyectase únicamente un vídeo, ¿no? Como que hubiese... o sea, por ejemplo, el proyector incluso toma una presa... o el cable, ¿no? El cable de la manzana, como evidentemente el vídeo es el vídeo, pero había también como una intención a la hora de, bueno, que esos objetos que están ahí son... están ahí también como acompañando, ¿no? Sí, que son parte de la instalación. Sí, y entonces, bueno, pues la manzana, en este caso, pues tenía, al principio, tenía como una función un poco más pragmática, yo me imaginaba que igual aquello iba a estar muy oscuro, y entonces, pues, un punto de luz como referencia, pero luego, bueno, pues como que tomó otra forma, ¿no? Aquí también, pues bueno, como este vídeo también habla, ya lo has visto, ¿no? Estaba hecho también durante... El confinamiento. El confinamiento, aunque no habla, por supuesto, específicamente del confinamiento, pero bueno, hay también este disco de Jay Cook, Apple, que nos acompañó a Tony y a mí mucho, ¿no? Aparte de a otras amigas, pero bueno, como que de repente en ese vídeo hay un shot de una manzana que se abre, que es como, ¿no? Y entonces, bueno, pues también como para acompañar con la manzana, así, ¿no? Como... Sí, sí, referencial. Sí. Y nada, bueno, eso. Bueno, pues sí, ya nos hemos pasado de horas. Sí, bueno, pues lo siento, por favor. No, bien, fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Ana. Gracias. Sí, clavado, vamos, clavado. Súper. Genial. Bueno, no sé, hay una... O sea, se concede un, digamos, un margen para una ronda de preguntas, no se suelen atrever, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues fenomenal. Bueno, supongo que primero, como has dicho, este estudio, pero en algún momento tuvo que surgir como esa idea de abrirlo a no ser solo tu estudio, sino a convertirse en praderas. Me gustaría saber cómo surgió ese momento y a lo mejor un poquito qué métodos o qué cosas has tenido que seguir o hacer para que poder generar como una comunidad de praderas, de artistas que vienen y disponen y de gente que va a verlo. Sí, pues súper buena pregunta. Pradera surge un poco en el momento que encuentro este espacio, como está a pie de calle, es un local a pie de calle, y encima está bastante céntrico, está muy cerca de embajadores, que no digo que, por supuesto, no sucedan cosas fuera del centro, pero de repente, bueno, como que la propia estructura y la forma del espacio veía como que abrazaba también un poco esa idea de quizás, bueno, pues poder hacer espos, ya simplemente por el propio hecho de que tenga una puerta que la abres y estás en la acera. Como que haya ahí una... Sí, bueno, algo tan sencillo como eso, ¿no? Como... Y luego, bueno, pues sí, o sea, hay algo ahí también como quizás puede que venga también como... Tendrá que ver con mis propios intereses, ¿no? Y con la práctica o, por ejemplo, ¿no? Como habéis visto, pues yo qué sé, como esas colaboraciones con Ferran, ¿no? Como esos diálogos que puedes tener con colegas. A mí también me apetecía como extender eso de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, eso que hemos dicho antes, ¿no? Un poco como de... De... Como pues crecer también, ¿no? Como venirte un poco arriba también, que se te venga un poco la autoestima arriba o a la hora de poder generar... Porque yo, es que sé, bueno, como que decidir de repente tener una práctica artística o hacer algo y ponerlo ahí fuera, pues bueno, pues a veces necesitas también como... ¿no? Tener un poquito como la autoestima ahí para poder hacerlo, ¿no? Como ya hay veces que, bueno, pues que esa autoestima, pues como decía antes, ¿no? Igual en mi caso, ¿eh? No digo que sea general, pero como que yo creo mucho también en el proceso de hacer cosas juntas, ¿no? Como de colaborar, ¿no? Como para crecer de alguna manera también de forma individual, ¿no? Entonces, para mí Pradera también era un espacio que, evidentemente, a mí me gusta, ¿no? Hablar y me gusta instalar, como... Como me gusta hablar con las artistas que invito, me gusta como pensar y proyectar como qué tipo de... Supongo que también es un modo como de proyectar mis propios intereses a través de cosas que yo no sé hacer o que otras hacen mucho mejor que yo y que me apetece que lo vea la gente, pues como... Como We Colors, sus dibujos, ¿no? Como que evidentemente hay cosas que, ¿no? Que se unen de las prácticas o de los intereses o de... Pero que, bueno, que prefieres, en vez de hacerlo a través de tu práctica, ¿no? Como formal, pues yo que sé, es como si recomiendas una peli que te ha gustado a una colega, ¿no? Porque quieres compartir eso que te ha gustado, ¿no? Pues aquí es un poco también eso como... Como, bueno, generar comunidad de esa manera, ¿no? También y... Y hay veces que... Que bueno, que las oportunidades también... Bueno, pues por muchas razones, ¿eh? Tampoco lo critico al cien por cien, ¿no? Como las galerías comerciales también hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Los espacios... Entonces, como yo creo mucho también... Bueno, pues que lo que puede llegar a ser un espacio independiente, ¿no? Como por la comunidad artística en general, ¿no? Por ejemplo, para mi salón, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Esa expo, la del que tiene el suelo de cuadrados blancos y negros, ¿no? Donde estaban las lenguas y el tapete. Bueno, pues para mi salón... O sea, yo, por ejemplo, cuando pensé en hacer pradera o ese impulso también, venía mucho de lo que yo sentí en salón el día de esa inauguración. Como yo cuando inauguré esa... Cuando inauguramos esa exposición Ferranillo en salón, a mí tampoco llevaba mucho tiempo en Madrid y de repente por ejemplo, me sentí extremadamente acogida, valorada por una comunidad artística que da gusto, ¿no? Como un compañerismo brutal, ¿no? Como... Y entonces, ¡oh! Pues ese sentimiento no sucede mucho, ¿no? Como... Entonces, no sé, para mí evidentemente de otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, pues esa labor que han hecho Cato y Ángela en salón durante todos estos años, como refuerza muchísimo lo que es la práctica artística de los lugares en los que nos encontramos, ¿no? Y yo que sé, pues también la refuerza evidentemente que haya una residencia de una institución pública que dé dinero a artistas para producir o para vivir durante un año, ¿no? Por supuesto que hay ayudas como más directas, pero hay otro tipo de ayudas más indirectas, ¿no? Que tienen más que ver con quizás también lo emocional o que son súper importantes también, ¿no? Y para mí, pues que evidentemente no tengo una infraestructura o los medios económicos para generar algo, ¿no? Como... Pues dentro de lo que cabe también... Y una vez más, ¿eh? Esto lo digo un poco como analizando la situación. Todas estas cosas las haces un poco como que el que decide irse al campo el fin de semana y vuelves y estás a gusto después, ¿no? Pues dices, ¿cómo no he hecho yo esto? Pues bueno, hay veces que vas tomando decisiones un poco por propia intuición o porque yo he tenido la suerte también de encontrar un local barato a pie... O sea, eso así también, ¿no? Como que no todo el mundo... O sea, hay veces que es tan fácil como tener un lugar en el que hacer cosas y hay veces que no es tan fácil tener un lugar para hacer cosas, ¿no? Como también, por ejemplo, se podría ceder más lugares así, ¿no? A gente que no se puede permitir igual tener un alquiler mensual pagando algo, ¿no? Que eso lo hemos hablado tú y yo mucho, ¿no? Lo que es como el privilegio de tener un lugar, ¿no? Como para hacer cosas, que eso, pues oye... Entonces, bueno, pues ya que se tiene, pues no sé, como dentro de las posibilidades, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Y la segunda parte que has dicho de cómo se genera comunidad o la gente que... Pues la verdad es que eso ha salido muy... Pues no sé, muy bien. O sea, como yo he tenido... En Pradera ha tenido una respuesta súper buena. Tampoco es que vengan hordas, o sea, miles de personas cada vez. Pero sí que hay un número que, jo, pues que es bastante... Y no solo ya por el número, sino también la calidad de lo que es la experiencia en Pradera, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio, en la primera expo que se hizo, como todavía había restricciones, había que pedir cita previa, ¿no? Entonces tú venías a Pradera, había como... Si tú me escribías por Instagram, venías a Pradera, pues a las cuatro, a las cinco venía como... Había un máximo de personas en ese momento, ¿no? Que podían... Pero la verdad es que eso, que fue un poco una necesidad impuesta, me hizo ver que en realidad se generaba una experiencia súper íntima con el espacio, como que las personas que venían... Como que la gente que viene muchas veces como que no se quiere ir, ¿sabes? Como que hay algo ahí muy íntimo de tener como tu propio momento, ¿no? Luego también la naturaleza de cada expo también requiere que no haya mucha gente alrededor. O sea, como que yo prefiero que no haya mucha gente a la vez en el espacio, ¿no? Y entonces ahora, aunque no hay restricciones, sigue siendo así, por cita previa. Y la gente además se ha acostumbrado y hay ahí como... O sea, no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo para... Entonces igual también un poco suerte del momento, que la primera, pues la gente si quería hacer cosas, tenía que pedir cita previa sí o sí. Y quizás que a partir de ahí, pues se ha generado una costumbre y yo creo que tanto por ese lado como por la experiencia positiva que es venir a una expo en la que estás viendo a la expo con... O tú sola o con un cole... ¿no? Como también, pues no sé, pues a la gente le ha gustado, yo creo, ¿no? Como... Y también eso, como la de We Colors, pues eso, como hacía mucha falta que no hubiese gente porque era, como has visto, ¿no? Como tan blanquita, como que se ve muy bien, casi como se ve en las fotos. La de Toni igual, ¿no? Como ese vídeo que te podías sentar en el suelo y verlo, pues eso requiere... Y por ejemplo, esta tercera, que es de leer, es básicamente poesía argentina de los 90, belleza y felicidad. No sé si alguna sois familiares, pero van a ser como fanzines de poesía. Entonces, vienes al espacio, evidentemente ha cambiado, la distribución hace un poco referencia a la Biblioteca de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. El mobiliario es de... ¿no? También yo lo elegí porque es un mobiliario, bueno, muy significativo, ¿no? Como que ya... Como los propios objetos de la Expo son ese mobiliario también, ¿no? Entonces, pues va a ser para leer. Entonces, pues bueno, pues ahí la cita previa tiene mucho sentido también, porque yo quiero que vengáis a leer, que tengáis... Y luego, además, si te gusta un fanzine en concreto, te lo puedes llevar, porque hay muchas copias, ¿no? Entonces, también, yo no quiero que vengas y te lleves, todos los fanzines y te los leas, ¿sabes? Es un poco también como esta cosa de estar ahí, porque además yo creo que apetece estar, ¿no? Como... Y... Bueno, y si luego pasa otra cosa, pasa otra cosa. Yo, muchas veces, como que intentas imaginarte y haces las cosas para ello, ¿no? Pero... Pero sí, no... Nada. No sé si hago alguna pregunta más, si no, ya... Pues ya está. ¿Por aquí? Pues nada, ya está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vài. Gracias.